Música 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 ¡Isto hay! Juje mía Música 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 Quiero saber si me duele lo que es que a mí, a mí no es secreto. No me doy nada, no me doy nada, no me doy nada. ¡Arriba, arriba, arriba, bicho! Quiero saber si me duele lo que es que a mí, a mí no es secreto. Quiero saber si me duele lo que es que a mí, a mí no es secreto. ¡Y el ritmo de la chica! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Vamos! ¡Somos Pac-Pac-Pac-Pac-Pac! ¡Vamos!